Acá están todos expectantes, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, como estaba diciendo Dani recién que la escuché, estábamos hablando con Cristo, esta escuela no solamente adiestra perros de compañía para personas con discapacidad, para también, ¿qué puede ser? Por seguridad. Acompañamiento y protección, y también hacemos rehabilitaciones de perros con problemas de conducta. Ah, ahí está, es un poco lo que hablábamos al comienzo del programa, esto de la conducta, ¿no? Esto de si un perro es bueno o es malo, y por qué se dice cuando es malo. Acá estamos con la dueña, me contaba Cristo, que ningún perro puede ser adiestrado sin su dueño o puede estar sin su dueño, ¿cómo es? Nosotros trabajamos siempre con el dueño presente, para que el dueño aprenda a manejar su perro, ¿sí? Ese es el sistema que nosotros trabajamos. Y estábamos hablando antes de conectarnos, el tema de la mala fama de este tipo de raza, ¿no es cierto? Sí, es una raza fuerte, ¿sí? Pero no lo convierte en asesino, ningún perro sale, nace asesino. El ser humano el que lo convierte mal usado, es un peligro. Yo le preguntaba a Dani y Rodi, si me escuchan, hablábamos un poco de esto de cuando vemos una noticia de un niño mordido por algún tipo de estas razas, y uno se asusta, porque cualquier niño está en la vereda jugando, y él me contaba el por qué, ¿no es cierto? Contanos un poco. Sí, normalmente los accidentes domésticos con los perros, no es culpa del perro, es culpa del niño. Normalmente no es una mordida, es una corrección. Lo único que tiene el perro es la boca para expresarse. Claro. ¿Y qué pasa? Siempre es recomendable que si hay niños, supervisión de un adulto, ¿sí? Porque los niños a veces son crueles con los animales, y nosotros no educamos al niño, ¿sí? Ese es el problema que está pasando, que no educan al niño. Y el perro se tiene que aguantar que lo baten, que le suban encima, que le salten encima, y no. Sí, es verdad, uno lo entiende cuando se lo explican, pero también es difícil entender capaz esto de que capaz el niño fue culpable por ser atacado por un perro, porque bueno, uno sin querer lo asusta en este tipo de razas cuando hay niños, ¿no? Claro, pero al niño de la casa. Sí, perdón, perdón, Cristo. Te escucho, Dani. Yo creo que me quiero quedar con esto porque si bien entendí, Cristo acaba de decir que los perros no son de ahí, sino que son los dueños los que llevan y eligen que su perro sea para compañía, que sea para allanamiento, que sea para acompañar. O simplemente para educarlo. Claro, o que sea para acompañar a alguien con discapacidad, ¿no es cierto? Es así. Sí. Yo tengo mi... Sí, es así. Acá viene, eso está... Yo tengo mi perro, por ejemplo, y decido que mi perro... No tiene arreglo. No tiene arreglo, me dice. Bueno, pero ponele que... Wilson no tiene arreglo. No tiene arreglo, pero ponele que... Yo quiero que Wilson sea para acompañar a alguien con discapacidad. Yo lo llevo, lo dejo... Ah, bien. ¿Cómo es eso? Le preguntamos a Cristo qué pasa si se lo acercas. Es así. Me pregunta Dani, en el piso, qué pasa si ella tiene su perro, se llama Wilson, y viene, te lo trae y te dice, Cristo, quiero que este perro sea de compañía para tal persona con discapacidad. ¿Se puede o depende de la edad, de la raza? Depende de la edad. Sobre todo el trabajo genético que traiga el perro, ¿sí? Para, por ejemplo, un perro guía para una persona ciega, necesita ser de por lo menos cuatro generaciones anteriormente para que ya tenga el perro una condición para ese tipo de trabajo. Qué buen dato. ¿Escucharon eso? Cuatro generaciones para que un perro pueda acompañar a una persona no vidente. Claro. Y ahí empezamos a trabajar. Y el perro elige con qué persona va a trabajar. ¿Y cómo sería eso? ¿Y quién elige lo de la persona? El perro. Ah, claro. ¿Y cómo lo elige? Es una buena pregunta. Se lo entreno para fulanito. No, si el perro no te aceptó, el perro elige con quién va a trabajar. Y Cristo, te da una consulta. ¿Cuánto tiempo lleva? Entiendo que debe tener su particularidad. ¿Cuánto tiempo lleva diastrar a un perro? Un básico son cuatro meses, dos clases por semana. Ah, chicos, ¿vieron? O sea, no es tanto tiempo. Claro. Juli, pregúntale si tienen algún certificado o algo estos perros a la hora de que acompañen a alguien. Sabemos que Mendoza, no todos los lugares, está permitido que ingresen las mascotas. Y a la vez, si ellos les dan un certificado para que puedan acompañarlos, para que puedan ingresar, para que puedan ser la compañía, ¿no? Claro, Dani me pregunta si hay algún tipo de certificación que acredite al perro de que es de compañía. Vio que en algunos lugares no dejan ingresar a todas las mascotas. No, a todas las mascotas no la dejan ingresar en todos los lugares. Eso depende del lugar. Lo que sí es, si es un perro para una persona con discapacidad, sí se le hace el certificado. Para que lo dejen ingresar. Y todas esas cosas. Es diferente que entrenar un perro para compañía. ¿La escucho, Luqui? Perdón, Cristo. No, por favor. Sí, te escucho, Luqui. Sí, quiero saber más o menos cuánto es el periodo que necesita un perro para entrenarse o aprender estas cuestiones básicas, más allá de cada proceso, cada requerimiento, porque no es lo mismo para acompañar a una persona con discapacidad que si se trabaja para la policía, por ejemplo. Exactamente. Eso le pregunté recién y me habló de cuatro meses, dos veces por semana. Eso es un básico. Eso es un básico. O sea, que depende también, por ejemplo, vos ahí estás perros que trabajen en la policía, por ejemplo. A ver, se cortó. Pero en el caso que yo venga, yo vengo y te doy mi requerimiento. Juli, que repita la respuesta, porque se cortó un poquitito el audio. Ah, dice que repitas la respuesta de si adiestras perros para la policía o no. En este caso no me dedico a trabajar con la fuerza. Simplemente, de manera particular. De manera particular. De manera particular. Yo tengo el primer centro de formación de adiestradores caninos y viles de Mendoza. Ahora, la cantidad de gente que nos debe estar viendo en este momento y debe estar diciendo, el perro se me sube a la cama y yo le digo, bajate y no me da pelota. Me rompe las sillas. Totalmente. Me voy y me mea todos los rincones. Y debe haber un montón de gente en este momento diciendo. ¿Cómo hacemos para que nos den pelota, no? Claro, para poder dominar un poco al perro, ¿no? Y que no me destroce la casa. Hablando, me dice Rodi, que está buenísimo todo lo que vos decís, pero qué bueno sería que en la casa uno cuando le dice al perro, bajate del sillón, no me muerdas la media. Y lo pateás así y decís, ¿cuándo me va a hacer caso este perro, no? Bien. Todo eso se evita educando al perro. ¿Viste, Rodito? Ahí está. Para eso está él. Porque no educan a los perros. Juli, sale muy caro, por ejemplo, vamos a ir ahora a los perros de razas peligrosas que viven en ciudad cerca del contacto de no niños, sino personas. Nos están viendo ahora y dicen, yo quiero adiestrar a mi perro. Yo no quiero que la gente le tenga miedo ni al revés, porque también reaccionan a la persona. Es muy caro. No hay que sea de guardia, ¿no? Porque es muy caro, es muy caro adiestrar a un perro, que en este caso, por ejemplo, estamos hablando de este perro en particular, que Analia nos contaba que lo tiene para, ¿cuidado puede decir? No, acompañamiento. Acompañamiento. Y protección. Y protección. En ese caso, ¿sale muy caro? No, o sea, depende de lo que vos llamés caro, ¿sí? Obviamente, un profesional te va a cobrar lo que vale su trabajo, ¿sí? Porque el equipamiento especial que usamos nosotros, el equipamiento especial que usamos nosotros es muy caro. Y todo es en dólares. Juli. Ah, chicuelos. Juli. Dato, dato, dato. Te escucho, Rodi. Chori soy. Te escucho, Rodi. Ah, Chori, perdón. Sí. Te consulto, ¿desde qué edad es recomendable preguntarle a Cristo empezar a adiestrar a los perros? Porque quizás ya están en cierta edad que no hacen el mismo caso o no absorben de igual manera las indicaciones, digamos. Claro, acá Chori me pregunta, Cristo, ¿cuál es la mejor edad para comenzar a educarlos y de tal manera que funcione el adiestramiento 100%? A los 60 días. ¿Y sus sedos siempre te los traen ya más de grande? Normalmente acuden al adiestrador cuando tienen un incendio en la casa, ¿sí? Ah, ¿viste? Ese es el grave error que cometemos los seres humanos, ¿no? Esto de traer al perro cuando ya se mandó una, por decir de alguna manera. Exactamente. Unas cuantas. Te murió a siete y, uy, me pintaron los dedos. Ahora se lo llevo al adiestrador para que me lo reeduque y, por favor, que sean dos sesiones, ¿no? No hacemos milagro. La otra, Juli. Ay, se enojó Cristo, chicos. Y si se enoja Cristo, el perro nos morfa. Así que yo les digo una cosa, no me van a enojar. La otra que es tremenda es cuando personalizo al perro. Lo siento en la mesa. Él se quiere sentar en la silla como todos nosotros, te dice la dueña. Y vos decís, no, vos le estás permitiendo que el perro se sienta en la silla. Duerma en la cama, viaja en el auto. Claro, tal cual. O tratamos al perro como un hijo malo, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la dificultad esta de, a veces, el perro se sienta en la silla, se acuesta en la cama. ¿Hace todo lo que hacemos nosotros en casa? ¿Es bueno o es malo eso? Es malísimo eso. Es malísimo. Eso. El perro tiene dos cosas sagradas. El plato de la comida y su cama. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que ser como el perro, entender al perro como, el perro no es un humano. Y no le podemos poner sentimientos de humano. El perro me ama, sí, a su manera te ama. Claro. Pero el perro dice, me defiende porque me ama. No, te defiende porque vos sos su recurso. Y él protege su recurso. O le das de comer, le das agua y le das cariño. Para él sos su recurso y sos como, es todo para mí. Interesante. ¿Existe esto de recomendar tal raza para tal niño o para tal adulto? En el caso de los niños, viste que siempre se les da un labrador o un caniche. A nadie se le ocurriría, no sé chicos qué piensan en el piso, pero esto de capaz regalar un Rottweiler a niños. No sé, yo pienso, ¿no? Uno no lo hace porque considera capaz que esa raza no es lo mejor para los niños. ¿Es así o no? Primero que estamos hablando de un ser vivo, ¿sí? Y no es para un niño. Porque el niño no tiene la responsabilidad. La responsabilidad es de los padres. Y muchas veces por la tecnología, las películas. Ay, veo un perro haciendo X destreza en una película. Quiero comprarme uno de esos, ¿no? No es un perro. Son seis o siete perros adiestrados, cada uno en una cosa diferente. Ah, mirá. ¿Sí? Y después dice, bueno, me compro una raza de trabajo. Hay que convivir con una raza de trabajo. ¿Qué sería una raza de trabajo para que la gente entienda? Un pastor Bergamalinois, un Rottweiler, un Border Collie. Es una raza de trabajo. Pretendemos que un Border Collie esté sentado viendo la tele todo el día. No. No va a pasar nunca eso. Como para el caniche, ¿o no? Claro, queremos hacerlo virales. El caniche es una de las razas más mordedores. Los caniches y los chihuahuas son los perros más mordedores que hay. Pero vos no vas al hospital con una mordida de un caniche. ¿Sí? Sí, chicos, lo escucho. No, Juli, primero queremos saber para qué están adiestrando al perrito que estamos mostrando ahora en pantalla. Y yo me quedé con esto desde el tema de, te dejo ya dos, así no te interrumpo. Preguntale primero para qué lo están adiestrando. Sí, perfecto. Y después, por ejemplo, yo quiero llevar a mi perro. ¿Lo tengo que dejar? ¿Cuánto tiempo lo dejo? ¿Lo busco en el día? Bueno, Dani, me parece que por lo que me contó Cristo, Cristo, primero queremos saber para qué estás adiestrando a este perro en particular. En realidad tengo entendido que ya está adiestrado, ¿verdad? Sí. ¿Pero lo adiestraste para qué? Contanos primero eso. Aarón está adiestrado para acompañamiento y protección. ¿De una familia, de una persona? De su dueña y de su familia. ¿De la casa se puede decir más que nada o también cuando salen? No, no, cuando salen. Ella puede ir paseando tranquilamente y el perro solo va a responder ante una agresión o, ¿viste? O sea, no porque sí, digamos. A una orden. A alguien que se le acerca a Analia, el perro... La puede saludar tranquilamente e incluso ahora vamos a hacer una... Una... Un ejemplo. Una demostración. Está bueno. Con uno de mis adiestradores de mi equipo y vamos a hacer que el perro me salga, que el adiestrador me salude y que me agreda, ¿no? Entonces ahí va a responder a An. Ah, chico, eso está buenísimo. Dani, perdón. La segunda me la olvidé. No, la segunda es que me quedé con esto, que me parece que es una herramienta muy útil para todos los que nos están viendo, en el caso de que el motivo por el que sea, nosotros queremos llevar a nuestro perrito a este lugar. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar? ¿Se queda, no se queda? ¿Cómo es la rutina? Ah, me pregunta Dani, en el caso de que quisiéramos traer un perro para adiestrarlo, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo? Yo te escuché que me dijiste dos veces por semana y en ese caso, ¿tiene que estar el dueño o puede irse? Siempre tiene que estar el dueño. Ah, es un conjunto, digamos. Claro, es un trabajo en equipo que se hace con el adiestrador y con el dueño. Una hora por día. Una hora por día porque un perro súper entrenado trabaja 40 minutos, su atención no dura más. Como los niños, básicamente. Chicos, si ustedes quieren, a no ser que tengan capaz alguna preguntita, pero si no la podemos hacer en CI. No, hagámoslo, Juli, después te seguimos preguntando. Acá Cristo, que ha preparado. Hagámoslo y después seguimos con las preguntas porque es más interesante ver la acción que preguntar. Totalmente, así lo entendemos. Nosotros con el Luisito nos vamos y que Dios lo bendiga. No, mentira. Nos vamos a poner en un costadito. Cristo, usted nos dirá acción, yo me escondo. No, no, no. No, no. Si quiere ir a toda costa. Lo que sí, vamos a trabajar. ¿Tenés miedo, Juli? Juli, poné el micrófono. Mi adiestrador y vamos a hacer una secuencia de cuando vienen a saludarnos, cuando nos quieren agredir, para que vean que un perro educado no tiene por qué dar problemas. O sea, vamos a hacer una situación, chicos, para que todos se entiendan en casa, en donde va a venir alguien a agredir a Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo reacciona el perro. ¿Es así? Exactamente. Cuando digan acción, yo me escapo. Rodi, tengo un miedo que... No, no, tranquila, tranquila. Ahí estamos. A ver. Y ahí viene. Ahí comienza la dramatización. Ah, tiene un traje especial. Puedo hacer como el subtítulo de la imagen. Lo saluda, no pasa nada. Claro. En cuanto lo agrede, chau, sonó. Muy bien. ¡Auch! Pero... Le dolió, señor. ¿Está bien? Ay, le hice para soltarlo, mirá. ¡Ah! ¡Auch! Julia, ¿hay una orden? ¿Hay una palabra que da una orden ahí? Sí. Están, le está diciendo hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hasta que lo empieza a empujar, porque el perro hasta el momento... ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Está buenísimo. Tremendo. ¡Auch! Y ahora... Ah, le da la orden y lo sueltan. Le da la orden el dueño de decir... Hasta acá. Hasta acá. Allá está. Y ahora cómetelo. Claro. No. Sí, ¿cómo que no? Chicos, igual... ¿Viene un ladrón? Perdón. Pensemos, pensemos que... Mirá, mirá ahora. Es importante esto. A ver. Control, le está diciendo. Mirá, de nuevo, lo agrede. Qué bien aprendido. Usa un modismo que le vamos a preguntar ahora a Cristo. Son palabras claves, ¿verdad? Permiso, me puedo acercar. Son palabras claves, ¿no? Sí. El ouch significa soltar. Claro, el ouch significa soltar. Y le dijiste algo también después, cuando se acostó. Couché, echarse en francés. Couché, chicos, escuchen, ¿entienden? En francés le hablan. Chicos, qué perro fino. O sea... ¿Tiene algo...? ¿Habla francés? Vamos a hacer algo. Perdón por la bolu, pregunta que voy a hacer. Sí. Mirá cómo lo mira. A ver, Dani, pero el perro le hablan en francés porque... Por algún... Porque va a ser corta. A ver qué. Las palabras. No, porque una vez en la radio lo discutíamos. A ver cómo lo formulas. No me miras con esa cara. No me metas en tu lío. No me rastre. Si los perros... No te acuerdas. Claro, no te acuerdas. No es lo mismo... Esperá, no es lo mismo decirle sentate, porque le dijo sentate en francés, en inglés, o decirle sentate en español, eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? O sea, preguntan por qué se lo estás diciendo en un idioma y no en español, por ejemplo. ¿Tiene una particularidad? No, es simplemente porque... para no confundir al perro. Claro, para no confundirlo en lo que hablamos todos todo el tiempo también, ¿o no? Sí, claro. Así que, Daniela, ¡ouch! ¿Auchaste? También porque entiendo, preguntárselo, porque son palabras más cortas, entonces da como una orden más puntual, ¿no? Claro, exactamente. Es una orden específica en donde él te lo entiende de una. Perdón, ¿vamos a hacer algo más? Sí. Vamos a hacer una más, decime. ¿Qué va a hacer? Ahora vamos a trabajar una técnica que es, en francés sería, que significa bozal de impacto. Ah, bien. Porque, bueno, yo tengo que llevarlo en la calle con un bozal. ¿Qué hacemos si se me baja un motochorro y me quiere robar? Y tiene el bozal puesto. No, no necesita sacarle el bozal, por ejemplo. No, no necesita sacarle el bozal. Ah, ¿él puede atacar con bozal? No te escuchamos, Juli. Chicos, ¿escucharon eso? Nosotros te escuchamos, pero... Hace un impacto. Ah. No es atacar. El perro jamás ataca. El perro lo que está haciendo es defendiendo. Ah, muy bien. Defendiendo a la persona. Para que no te haga nada a vos. Exactamente. Bien, ¿lo podemos ver? Sí, cómo no. Lo vamos a ver. Vamos. Ahí está. Ese es el bozal. El bozal legal, de Burlando. Claro. No les gusta, odian el bozal. Sí, más vale, odio. Debe ser incómodo, bonito. Imagínate que te... Ahí vamos a ver cómo se va... Va a venir como un motochorro a robarle a Cristo, por ejemplo. Y el perro tiene el bozal. Motochorro. Pero está buena esa. Sí, más vale. Porque es lo... Lo que pasa. Ahí está, mirá. Uy, no. Ah, como que lo empuja, no hace falta que lo muerda, claro. Lo derribó. Hacete el vivo, motochorro. Lo encierra y no lo deja... Igual uno dice... ¿Qué es esto? Lamentablemente esto es lo que pasa. Sí. Esto es lo que tienen que hacer por ahí con estos perritos que estamos viendo ahora para defensa personal, para seguridad de la casa, para seguridad de uno, de la familia. Es increíble cómo defiende con el bozal. No sé si lo alcanzan a ver, chicos. Sí, sí, es exacto. No escuchamos mucho, Juli. Si están diciendo alguna palabra clave, vos nos podés contar. Pero sí apreciamos bastante bien. No, no, no. Le dice las mismas palabras que les conté recién. Juli, está inmovilizado, es lo que me está contando Cristo. Sí. Sí, los escucho. Digo, estaría bueno que te pongas vos el traje para poder vivirlo en primera persona, ¿no? Dale, Chori, dale. La próxima venís vos, ¿querés? La verdad, la verdad, Cristo, que estaban los chicos viendo en el piso. Muchas gracias al motochorro, a él, que era mío. Le ha puesto el cuerpo, chicos, ese hombre. Ha puesto el cuerpo. Yo te digo que me da un miedo, yo me voy a poner despacito. Pero, viste, vos, no sé si has tenido contacto en algún momento con un Rottweiler. El Rottweiler es súper cachorrón todo el tiempo. Sí. Es un perro divino, es alucinante. A mí me encantan, ¿eh? Y es cero violento, cero violento. A ver. La verdad que es un perro hermoso. Ahí me está contando, ahí me está contando, justamente hablábamos de la raza con Cristo, y ahí me va a decir algo, perdón, permiso. Ahora vamos a ver lo más bonito de un perro entrenado. Ahora va a salir Gustavo y lo va a trabajar él, en obediencia, no hay rencor, no hay nada. El olor está y capaz que puede identificar como que es la misma persona que recién. Exactamente. Lo va a tocar, va a trabajar con él, le va a hacer hacer un par de comandos y el perro nada. Claro, chicos, si nos ponemos a ver lo que sucedió recién, él sabe perfectamente que la persona que va a venir ahora es la misma de recién, pero tiene que ver entonces con la acción que generó hacia vos, ¿no es cierto? Exactamente. Qué inteligente que soy. Claro. Como la inteligencia del perro. A ver. Entonces ahora vamos a ver cómo el motochorro se convirtió en un ser normal, les voy a contar un cuentito como en las vacaciones de invierno. Y el perro, a ver qué le hace. Yo me voy a correr por las dudas. Le agarró la cartera. Lo lleva, mira. Claro. Ah, él le está dando de comer, chicos. En la boca, mira, y no le hace nada. Más bueno. Y no le hace nada y perfectamente sabe que es él. Chori, este perrito te lo regalamos, mi amor, te lo llevamos al piso, ¿sabes? Igual me parece bueno este dato de que el perro tenga la posibilidad. Verás comida, le decís cuché y yo voy. Total, total. Identificar la acción, porque quizás. A ver, pará, acá Cristo nos va a decir. Eso es la diferencia de un perro bien adiestrado a hacer una macana con un perro, ¿sí? Por eso siempre consulten con un profesional, ¿sí? Él es un adiestrador profesional formado en mi escuela. Ah, perfecto. El motochorro, ¿no es cierto? Estamos hablando del motochorro. Hombre de asistencia, señor. Hombre de asistencia. Y es importante, Cristo, como para redondear un poco, y porque es tanta la información que uno en la casa a veces realmente no sabe todo esto. ¿Hay algunas indicaciones, tres cosas importantes que antes de tener un perro estaría bueno hacer y no esperar? Claro, no importa la raza. Primero consultar con un profesional antes de adquirir el perro, que te va a ayudar a adquirir qué perro, dependiendo qué estilo de vida vos tengas. Ah, perfecto. Bueno, es lo mismo, sí. Tiene que ver con el estilo de vida que llevamos. Exactamente. Segundo, el adiestrador va a saber qué tipo de perro llevarte a tu casa, ¿sí? Que no sea muy dominante, si vos no tenés experiencia, va a saber guiarte. Y generalmente, cuando vos adiestrás a cualquier perro, ¿lo haces acá en la escuela o también se hace a domicilio? En este momento nosotros trabajamos acá nada más porque estamos saturados de trabajo y no nos dan los tiempos para hacer domicilio. ¿Cuántos perros tenés ahora en la escuela? Y más o menos como 20. Chicos, 20 perros hay acá. O sea que si se sueltan todos porque pasa una fuga de gas, nos morimos. Vienen los dueños con su perro. Preguntales si en algún momento, yo sé que dijeron que no, pero en algún momento sirvió este lugar de guardería. Porque por ahí hay muchas personas que se van y no saben dónde dejar a su perrito y si alguna vez lo usaron para ese fin. Me pregunta Dani si en algún momento este lugar fue guardería de perros hasta que lo convertiste en una escuela de adiestramiento o no. Esta es mi casa. Esta es tu casa. O sea que siempre el fin fue ese. Sí, el fin siempre fue la escuela canina. Y nunca me dejan un perro para que yo lo adiestre y devolverlo dentro de dos meses, cuatro meses, no. Siempre el dueño presente. Claro, él me remarca mucho, chicos, esto de que el dueño tiene que estar con el perro cuando se lo está adiestrando. O sea que es un trabajo en conjunto. No se puede dejar el perro y a la hora vengo y lo busco. No, no, no trabajo así. Claro.